A ver si te das cuenta de lo que dice el muchacho cuando lo llaman por teléfono ¿Qué es lo que dice más importante en toda esa conversación? Déjame saber en los comentarios si te das cuenta que es. Mira el video. ¿Cómo es Yamash? Amelie Daniela ¿Alguna de las dos tiene novio? Yo sí Vale, ¿qué te parece si le hacemos una prueba de fidelidad? Ella lo llama a él y le dice Oye, ¿qué tal si un día quedamos Netflix and chill, tío? Porque en verdad tienes algo que me gusta, no sé, me siento como algo atraída por ti O sea, tú métete en el papel como a ver qué es lo que dice él Vale Dime Estoy en mi casa Que si te querías venir a ver una película No, no ¿Por qué? Por tres conmigo Yo me voy a la de salir, se llama el tipo mi tío Y tercero, voy a ir a una casa de una persona que... Una persona que qué, si somos amigos Ya, pero no, no me voy a dar parte de una puta Yo que sé que cuando te vi me atraíste ¿Eh? ¿A qué viene esto? No sé, te lo quería decir Que tengo novia y no quiero estar con la niña Ah, bueno Tú te lo pierdes Igual es Da igual, estoy con la niña perfectamente feliz Ay, pero mira nervios de que si te ama O sea, ¡guau! ¿Te has dado cuenta qué es lo más importante? Lo más importante es la diferencia entre el no puedo y el no quiero Si hubiese dicho no puedo El no puedo es tengo ganas pero no puedo El no quiero es un no quiero sólido No quiero porque tengo pareja, porque la respeto, porque la estoy honrando Porque tengo fidelidad y porque no quiero hacer eso En este caso el no quiero demuestra un nivel de compromiso y fidelidad real Espero que les ayude dicho sea de paso No te olvides de dejarme un me gusta si te gustan este tipo de videos Nos vemos en la próxima ¡Chau!